Este lugar es... es como si viniera de un sueño. Esta vez puedo ver, los recuerdos me envuelven, la canción que escuché una vez en diciembre. Me adoraban con fervor, como extraño sentir amor, quien gozaba al bailar un paz inmemorial. Me adoraban con fervor, como extraño sentir amor. Quien gozaba al bailar un paz inmemorial. Lejos fue, tiempo atrás, poco a poco se pierde. Lo que amé de verdad, más conservo en mi mente. La canción que escuché una vez en diciembre. 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 La canción que escuché una vez en diciembre.